Esta noticia es presentada por Oral Live. Tenemos ya que informar fallecimientos por sospecha de dengue. Hablamos con sospecha siempre porque hay trámites que se van haciendo también para poder confirmar y finalmente agregar a la lista de datos oficiales de muertes por dengue. Y bueno, hasta el momento tenemos dos casos, una paciente adulta y una paciente joven de 25 años el día 31 de diciembre. Así que, bueno, el dengue es una enfermedad que siempre estuvo, pero en este momento tenemos una cantidad exponencialmente elevada de casos que se van multiplicando. Y también tenemos casos graves que se van haciendo porque cuando tenemos más cantidad de casos esto puede afectar ya a todo el mundo. Acá no hay nadie que pueda decir a mí no me va a tocar ni a mí me va a dar de forma leve. Así que la única medida efectiva es tratar de evitar el contagio con la enfermedad y eso se logra justamente evitando el contagio con el mosquito, el contacto con el mosquito. ¿Y en cuanto a insumos para dar respuesta a esta gran cantidad de pacientes que están llegando, cómo se informa ya? Nosotros estamos haciendo una reingeniería tanto del hospital como de la séptima región, así como del Ministerio de Salud, aumentando nuestro stock de medicamentos, de insumos. Pero acá fundamentalmente se trata de la gravedad y la evolución de la enfermedad. Nosotros tenemos casos que evidentemente no sabemos cómo van a terminar, incluso en población joven no susceptible. Esto se puede dar de forma grave, de forma rápida, así que debemos evitar y cuidarnos entre todos. Con más razón todavía la población es susceptible como son niños, pequeños, adultos, mayores, lo que son las pacientes con otras enfermedades de base. Y bueno, la capacidad de internación es otra cosa, nosotros tenemos capacidad limitada, así que debemos eso, trabajar entre todos. Cuando hablo de eso, hablo de que esto tenga que ser así tanto en lo que es el hospital como en la red de salud, porque debemos dar abasto de forma simultánea en todo el departamento. Los casos deben ser manejados también en los distintos distritos y los casos severos eventualmente venir hasta aquí para poder dar una respuesta acabada. Así que esto depende de todo hasta dónde va a llegar. Muchas gracias. Las palabras del doctor Jorge Ayala, director del Hospital Regional de Encarnación. Gracias.